Hola Rocío, hola Hola Rocío, hola Hola Rocío, hola La novia está hermosa, es una ceremonia muy emocionante, yo soy muy amiga de la novia, muy muy amiga, así que para mí me toca todo de la parte sentimental y emocional, independientemente de lo linda que está armada la fiesta, está todo muy bien armado, cada detalle, todo está muy pensado, ro es así, así que iba a suceder. Su vestido es muy lindo, es un vestido típico de novia, blanco, con la espalda correspondiente, detalles en Swarovski por todos lados, ella tiene un recogido en el pelo, está maquillada muy suave, muy natural y el novia está impecable también, así que nada, chocho. Estamos acá festejando el amor, junto a Rocío y Nico que se están casando hoy en una noche lindísima acá en Rosario, así que muy contentos de estar acá. Leo y Vero les mando un beso enorme, los adoro, son unos genios totales. Y Leo, no sé si estuviste viendo la cocina, pero me parece que se viene un partidito, así que ojo porque el desafío de la cocina del show con AM, así que vayan preparando los botines, un beso muy grande. Verónica, muchas gracias por estar acá, un beso enorme y a Leo también, un beso grande, gracias por venir.